a un sindicalista en Puerto Boyacá, el compañero Ramiro Sánchez, quien era el vocero de todos los trabajadores de las empresas petroleras del departamento de Boyacá y del Magdalena Medio. Abajo los crímenes de Estado. Abajo la represión oficial. Vamos a decir presente, compañero, porque este es otro compañero sindicalista víctima de la represión oficial. Compañero Ramiro Sánchez, dirigente petrolero presente. Bueno, compañeros, la compañera de la Universidad del Valle.